La reforma fiscal 2014 generó más bajos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran que tiene el mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes. Buen lunes, lunes 24 de agosto del 2020. Ya estamos iniciando nuevamente como cada lunes, transmitiendo desde las instalaciones de Conafi para solo negocios radio y a través del 1300 AM. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido este inicio de semana? ¿Y cómo les va con estos temas tan radicales? Estoy aquí compartiendo en el Facebook para los que nos están siguiendo en las redes sociales. Ahora vamos a hablar de un tema que está de moda, que estuvo de moda todo este fin de semana, que fue tendencia en las redes sociales, que es la discrepancia fiscal. Vamos a tocar ese tema porque, pues ya ven, ¿verdad? Que parece ser que hay formas en que lo que pudieran ser ingresos fiscales, pues no lo son. Resulta que no lo son. Resulta que podemos tener un diferente tipo de, podríamos decir que de leyes, ¿no? Que las leyes se aplican de diferente manera para diferentes personas. No sé si esa sea la palabra adecuada. O a lo mejor podemos interpretar las leyes cada quien como quiere, ¿no? Y eso nos va a dar facilidades. Platicada por ahí con alguna persona donde decíamos que, pues de haber sabido, ¿no? Que me pueden hacer ese tipo de aportaciones. Y, pues, no los tenemos que declarar y no tenemos que pagar impuestos. Y podríamos estar en una situación totalmente diferente en cuanto a los ingresos. Pero, pues, desgraciadamente la ley, la ley no funciona así. La ley se supone que es pareja para todos. Esperemos que así lo sea, ¿verdad? Y nos dio motivo por las dudas que estuvieron surgiendo estos días de platicar de ese tema. Vamos a platicar un poquito del tema de lo que vienen siendo las discrepancias fiscales. ¿Qué origina una discrepancia fiscal? ¿A qué me arriesgo? ¿Qué situaciones se dan cuando alguien recibe, obtiene ingresos y estos ingresos no son declarados? Pero si nos metemos a la ley y no nos vamos a meter muy a fondo, voy a hacer, voy a tratar algunos ejemplos ahora muy básicos con los que cualquier persona común y corriente, sin estar haciendo ninguna cuestión ilícita ni nada, puede caer muy fácilmente en este tipo de discrepancias fiscales. Puede caer muy fácilmente en la cuestión de estar generando diferencias fiscales que nos pueden causar sanciones que van desde multas o por las infracciones fiscales, podríamos decirlo, hasta delitos fiscales que podríamos estar realizando cuando no declaramos o cuando no presentamos nuestros ingresos como debe de ser. Para quienes me están escuchando a través de las redes sociales, me voy a apoyar un poco con unas diapositivas. Son una presentación que voy a tener en pantalla para estarme ayudando un poquito con estos temas. Espero me puedan estar, la puedan visualizar ahorita en la pantalla. Y voy a hablar precisamente de la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se motiva la discrepancia fiscal? Y vemos que la discrepancia fiscal está bien estipulada, bien clarificada, tanto en el Código Fiscal como en la ley del ISR y otras situaciones, otras leyes, en donde nos hablan de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, y lo voy a leer como tal, viene en el artículo 91 de la ley del ISR, donde dice, las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones, erogaciones, en un año calendario, se hace superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que se le hubiera correspondido declarar. Palabras más, palabras menos, pero estamos hablando de este tema. ¿Qué significa eso? Es tan sencillo como, nosotros como personas físicas estamos obligados a declarar todos nuestros ingresos, todos, ¿sí? Hay ingresos que son grabables, que graban impuestos, pero también hay ingresos que son exentos, que no causan un impuesto. Sin embargo, tenemos que declararlos. El problema es que si nosotros no declaramos esos ingresos y la autoridad nos detecta o nos determina que nuestras erogaciones, entiéndase por erogaciones los gastos que nosotros realizamos, son mayores a los ingresos que declaramos, entonces estamos teniendo esta discrepancia fiscal. ¿Sí? Entonces, ya de entrada, el chiste de tener más gastos que ingresos es una discrepancia. Ahora, no quiere decir que todas las discrepancias nos lleven a cometer una infracción o un delito, puesto que nosotros podemos aclarar esas discrepancias. Cuando la autoridad nos determina que tenemos alguna discrepancia, entonces nos va a notificar para que nosotros hagamos las aclaraciones necesarias. Yo siempre que platico con mis clientes de operaciones que realizan, de préstamos, de pagos a cuenta de terceros, de cabezas del negocio, sobre todo ahorita, ahorita con todo lo que ha sucedido en estos meses, se están generando muchas discrepancias fiscales que algunas son conscientes y otras son inconscientes. Es decir, algunas posiblemente sí sean discrepancias reales y otras no lo son. Sin embargo, estamos haciendo cosas que las están generando, como por ejemplo, a veces estamos agarrando el dinero del colchón. Vamos a llamarle el dinero del colchón a lo que tenemos ahorrado en efectivo. No sé si ese dinero pagó impuestos o no pagó impuestos, no es motivo. Bueno, sí es motivo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tienes un dinero ahorrado en efectivo. Y ahorita, dadas las circunstancias, pues tú tienes que pagar la nómina, tienes que pagar proveedores, inclusive tienes que pagar los impuestos que ahorita llegan y ya te están requiriendo. Ya van varios casos de que a dos o tres días del vencimiento de los impuestos, las autoridades ya nos están, ya les está llegando el requerimiento o la invitación a ponerse al corriente, como si no entendieran que ahorita estamos en una emergencia sanitaria. Pero entonces, ¿qué haces? Oye, pues me puedo enfrentar a una multa, me puedo enfrentar a recargos, a cuestiones más graves. Pues entonces agarramos el dinero que tenemos en el colchón con nuestros ahorros y lo utilizamos para cubrir esos pagos que tenemos que hacer de alguna manera. Entonces, ahí ya estamos generando una discrepancia, porque ¿de dónde salió ese dinero? Ahora, si me voy un poquito más allá, ¿qué es lo que se considera como gasto para generar esa discrepancia? Acuérdense, la discrepancia es que tus gastos sean mayores que tus ingresos declarados. Así de sencillo. Pero, ¿qué considera la autoridad como un gasto? Pues ahora sí que lo que viene siendo un gasto en sí, la compra de algún bien o un servicio para utilizarlo. Estaríamos hablando normalmente de las personas que tienen un negocio, pero no nada más es de las que tienen un negocio. La discrepancia fiscal se da con cualquier persona física, con un ama de casa, con un estudiante, con un jubilado, con un empleado de alguna empresa, de uno que está en lo que le llamamos nosotros en salarios, en el régimen de salarios. Con cualquier persona se puede crear una discrepancia fiscal. Hay que tener en cuenta eso. Porque muchas veces pensamos que no, pues yo no tengo problema. Yo no estoy ni siquiera dado de alta en el SAT. Entonces, ¿por qué voy a generar una discrepancia fiscal si yo ni siquiera soy contribuyente? O estoy suspendido. Tuve negocio hace mucho tiempo y ahorita estoy suspendido. Pero, pues están equivocados. Para empezar, nadie se suspende al 100% del SAT. Se pueden disminuir obligaciones fiscales, pero seguimos registrados en el SAT. Entonces, el SAT tiene nuestro RFC y va a seguir activo. De alguna manera va a seguir activo. Les platicaba en otro programa que ni al morirnos nos salvamos del SAT. Porque aún cuando nos morimos no nos dan de baja automáticamente. Se tiene que hacer una serie de procedimientos con muchos requisitos. Se tiene que nombrar el albacea y ese albacea tiene que iniciar ese trámite ante el SAT. Entonces, eso es un show. Pero bueno, para no salirnos del tema, ¿qué son las erogaciones? Las erogaciones son los gastos que hacemos. Si estamos hablando de una empresa, pues son los gastos que se realiza la empresa. Pero también son los gastos que como personas hacemos. ¿Qué gastos haces? Pues vas al mandado, pagas tus recibos de luz, de gas, de agua, de teléfono. Vas de vacaciones, compras ropa, acudas a restaurantes, etc. Entonces, muchos de esos gastos, pues de alguna manera pueden ir dejando huella. No todos, pero muchos de esos gastos están a tu nombre. Entonces, la autoridad de alguna manera puede irlos identificando. Cuando esos gastos son dentro de una empresa o estás registrado ante el SAT, pues es muy fácil porque al final de cuentas todos esos gastos van a llevar tu RFC. De esa forma, como tienen el RFC, el SAT tiene una copia de todos los FDI que se realizaron o que tienen un RFC y que les van a avisar a la autoridad que está realizando ese gasto. Entonces, las erogaciones son los gastos, adquisición de bienes. Cuando hablamos de bienes, pues es comprar un carro, comprar un mueble, comprar una sala, comprar un mini split, un aire acondicionado, una computadora. O sea, todos los bienes fijos, los bienes que te van a durar por un tiempo, que no los compras, los usas y ya se terminaron, se desecharon. Un gasto tiene esa característica, que lo usas y se acaba. Un bien es como, son los que le llamamos activos fijos. En un negocio, los bienes o los activos son los que adquieres para poder dar tu servicio, para poder trabajar, computadoras, maquinaria, todo eso. Sin embargo, dentro de una persona que no está como actividad empresarial, sueldos y salarios, arrendamiento, ama de casa, lo que sea, pues los bienes son eso, ¿no? Son un refrigerador, una estufa, la sala, el aire, cualquier cosa. En ese sentido, pues esas son las adquisiciones de bienes, inclusive pues los automóviles, ¿sí? Y joyas, relojes, todo ese tipo de cosas. Y luego fíjense aquí, depósitos en cuentas bancarias. Entonces podría ser, un depósito en una cuenta bancaria, se puede considerar como un gasto los depósitos. Entonces aquí tenemos que estar muy, muy cuidadosos, porque si yo no tengo una actividad empresarial que justifique ese depósito, como el pago de una venta o un servicio que yo realicé, sino que de repente me aparece un depósito y no lo puedo justificar, entonces ese depósito se convierte en un gasto. Así, así, está medio raro, ¿no? Pues ¿cómo que un depósito se convierte en un gasto? Pues sí, porque si ese depósito no va ligado a un ingreso, entonces es un gasto para que de esa manera la autoridad lo voltea y te lo convierte en un ingreso. Depósitos en inversiones financieras y depósitos en tarjetas de crédito. Y ojo aquí, que es donde yo les decía que muchos de las personas estamos cayendo de repente en este tipo de actividades que nos están generando este tipo de discrepancias fiscales. El hecho de prestar la tarjeta porque hay una venta a meses sin intereses. Ahorita yo me di una vuelta, estuvimos viendo la venta de equipo de cómputo para el regreso a clases donde los muchachos estaban adquiriendo los padres de familia, computadoras, porque ahora tienen que llevarla, estaban en ningún lado había. Pero ¿qué sucedió? Que muchas tiendas pusieron ventas a meses sin intereses. Entonces no falta el que te dice, préstame la tarjeta de crédito para hacer una compra a meses sin intereses y te voy depositando. Bueno, pues esos depósitos que no van a salir de tu propia cuenta, que vienen de otro lado y que haces o realizas en la tarjeta de crédito, se convierten en una erogación o en un gasto. O sea, ese depósito en la tarjeta de crédito es un gasto que se va a comparar contra tus ingresos y estaría generando una discrepancia si esos gastos son mayores que los ingresos. Entonces, vamos a ir a una pausa en cabina, pero no vamos a quedarnos con esto. Tengo que cuidar que mis gastos, el total de mis erogaciones no sean mayores que mis ingresos. Pero hay gastos que en realidad no son gastos, son ingresos. ¿Cómo está eso? Bueno, ahorita lo seguimos continuando, ahorita que regresemos de este corto en cabina. Vamos a cabina y regresamos. Sí, estamos por ahí. Está interesante este tema porque entre más nos metemos al tema, más nos damos cuenta de que algo siempre estamos haciendo mal, de que siempre estamos en la cuerda floja, de que podemos estar cometiendo una infracción pensando que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo veo mucho con los clientes aquí, en donde de repente aparecen depósitos o aparecen operaciones que no se hace de mala fe ni porque estés, en teoría, haciendo algo mal. Sencillamente, pues la misma operación del negocio a veces te origina hacer ese tipo de movimientos, como el uso de la tarjeta de crédito, el prestar la tarjeta de crédito, cosas en ese sentido, pues a veces originan esos problemas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cuidar, ahora sí que con cuidar, el tipo de gastos que realizamos, porque algunos de estos gastos se van a sumar como una erogación y luego, pues se comparan contra los ingresos obtenidos y en la torre, ¿no? Es muy común el hecho, por ejemplo, hasta de crear una cuenta de ahorros donde estemos depositando dinero para unas vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, pues nos va a generar un problema, porque a lo mejor es el ahorro de toda la familia y estamos depositando ahí todo nuestro dinero y resulta que para el SAT, pues eso se considera un gasto que me va a comparar contra los ingresos y ándale, ¿verdad? Voy a generar una discrepancia y voy a tener que pagar impuestos sobre esos. Ojo, ¿verdad? Si no lo puedo comprobar, porque también el SAT sí me da la oportunidad de comprobarlo, nada más que tenemos que comprobarlo de manera creíble, porque a veces nosotros queremos justificarnos y parecemos adolescente pidiendo permiso, ¿no? O más bien después de que regresó tarde del permiso, ¿no? Y nos dan cada, o sea, cada justificación que pues es inverosímil, ¿no? Que ni nosotros mismos nos creemos. Ya vamos a regresar del corte. Ok, listos. Ya estamos aquí de regreso. Buenas tardes a los que nos están escuchando a través del 1300 de AM. Estamos platicando ahora en Solo Negocios Radio pues del tema de fin de semana que son las mágicas aportaciones voluntarias, ¿verdad? Que por ahí dicen que no deberían, no son ingresos, ¿verdad? Que la gente lo aporta voluntariamente. Entonces eso no me genera ningún ingreso. Pero pues nosotros aquí vemos que se están cometiendo varios delitos fiscales o varias infracciones a las leyes fiscales. Y por eso estamos tocando el tema ahora de las discrepancias fiscales. Les decía que cuando una persona no está registrada ante el SAT, no estén inscritas ante el SAT como contribuyentes, es decir, el ama de casa o alguien y tiene depósitos en las cuentas de banco, pues esos depósitos automáticamente se van a convertir en ingresos y tendrán que pagar impuestos sobre ellos. Si eres una persona que estás inscrita con alguna actividad empresarial, entonces, pues eso te va, lo único que va a hacer es que tú tienes que justificar de dónde o por qué hiciste ese depósito. Si tú tienes un negocio, perfectamente puedes hacer un depósito en efectivo, ¿sí? O puedes utilizar tu tarjeta de crédito para tu negocio y no habría tanto problema. El problema es cuando no estás inscrito, entonces automáticamente esos depósitos se convierten en ingresos. Y ojo con lo que dice aquí. Dice, cuando no estás inscrito o sí lo estás, estás presentando declaraciones, o no estás presentando las declaraciones a las que estás obligados o que aún presentándolas declares ingresos, ingresos menores a las erogaciones. Mucha gente me dice, oye, es que ya no quiero usar la tarjeta de crédito para nada. Tienen un negocio, ¿no? Y yo, bueno, ¿cuántos son tus depósitos normales del negocio? No, pues deposito al mes, 400, 500 mil pesos son mis ventas. Bueno, pues a lo mejor no va a haber ningún problema porque los depósitos que tú realizas en tus tarjetas de crédito son menores a tus erogaciones o a tus ingresos fiscales, a lo que estás declarando. Entonces, sumado con tus otros egresos, no sobrepasas esa cantidad y pues no hay ningún problema. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con los gastos que realizamos porque esos gastos o esos depósitos se pueden convertir de alguna manera pues en algún, en un ingreso fiscalmente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué otras cosas podemos tener en la discrepancia. Dentro de estos, estos gastos o estas erogaciones para determinar los ingresos, ¿cómo se realiza? Son los ingresos determinados menos los ingresos declarados. ¿Sí? Y si hay una diferencia, esa diferencia se consideran ingresos omitidos. y automáticamente el SAT lo va a clasificar en tu actividad preponderante. Si tú tienes un negocio, entonces automáticamente lo va a considerar como que eso es un ingreso que no declaraste de tu negocio. ¿Sí? Si no, si no estás registrado como contribuyente, bueno, pues se te da a declarar como si tuvieras otros, otros ingresos. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto porque también podemos caer en otra situación. Hay un artículo, el artículo 90, que nos dice que las personas físicas residentes en México estamos obligados a informar en la declaración anual del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios obtenidos dentro del ejercicio, siempre que estos en lo individual o en su conjunto superen los 600 mil pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos ingresos por más de 600 mil pesos que de alguna manera no son grabables porque es un donativo, porque es un préstamo, porque inclusive es un préstamo y no lo declaré, entonces se va a convertir en un ingreso que me va a generar una discrepancia. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque el problema no es que me presten ese dinero o haber obtenido ese ingreso, el problema es no declararlo. O sea, yo puedo tener un ingreso de una donación que no causa impuestos, que ahorita las vamos a ver, y esa donación, si yo no la declaro, pues entonces me estaré infringiendo y me generará un ingreso o una discrepancia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que cuidar eso. ¿Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas los que correspondan? Conforme al título 3 de esta ley, dice, como las cantidades que perciban por efectuar gastos por cuentas de terceros. Este es otro caso muy importante. ¿Qué pasa con los gastos por cuenta de terceros? Aquí caemos mucho dentro de las empresas. Si a mí la empresa en donde estamos trabajando, empresa, asociación civil, organismos sin bienes, sin fines lucrativos, partido político o como se llame, me entrega ciertas cantidades o gastos para que yo las haga gastos en nombre del partido o del organismo y no los compruebo, entonces se convierten en ingresos para la persona física. Ojo con eso. Yo le puedo dar a un empleado dinero para que vaya y compre algo, pero si él no me lo comprueba o no me lo comprueba con los comprobantes fiscales, fíjense ese dato, ¿qué son los comprobantes fiscales con las facturas? O sea, si yo le entrego un dinero para que realice una compra, pero resulta que no le dieron factura, no que no me lo compruebe, sencillamente no me lo comprobó con la factura deducible, ese gasto se puede considerar un ingreso obtenido para esa persona física y tendrá que acumularlo. Aquí tenemos otro problema muy grande con las empresas que son los viáticos, por ejemplo, o los gastos de caja chica, ¿sí? Cuando a mí me entregan un dinero para realizar un gasto de la empresa, pero me dieron el dinero a mí, o yo lo pagué y luego se lo pido que me lo reembolse, pero no me están dando un comprobante fiscal, entonces ese dinero se le va a considerar un ingreso para la persona física. Quienes hacen viajes dentro de sus empresas tienen que cuidar mucho, mucho el tipo de cómo están manejando los viáticos, porque si yo dentro de los viáticos estoy utilizando o haciendo gastos que no me están dando factura, esos gastos se pueden convertir automáticamente en ingresos fiscales para mí. De hecho, hay todo un procedimiento establecido en la ley donde dice que los gastos, los viáticos me los tienen que grabar o me los tienen que acumular en mi recibo de nómina y cuando yo regrese del viaje y compruebe con facturas esos gastos, me los van a descontar y los gastos que no comprobé con facturas, esa diferencia se convierte en un ingreso fiscal para el empleado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque aún cuando sean viáticos los tenemos que declarar como tales, como empleados, ¿verdad? A ver, yo recibí 20 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos para viáticos porque me fui un mes de gira por todo el país. Ah, bueno, pues entonces yo tengo que comprobar en qué se gastaron esos viáticos, de lo contrario, se convierten en un ingreso fiscal para la persona que realiza esos viáticos. Entonces, pues tenemos aquí otro problema muy grande para las empresas que es tener que comprobar los gastos que realizamos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a caer en una discrepancia fiscal, ya sea por obtener ingresos que no declaramos, ¿sí? Que a lo mejor eso sí es una real discrepancia fiscal, es decir, estamos teniendo ingresos, no lo estoy declarando y pues yo gasto más de lo que declaro, pues perfectamente es una discrepancia. Yo creo que ese es el objetivo real de estas leyes. pero cuando te dicen, oye, lo que hagas, los depósitos que realices en tu tarjeta de crédito, los depósitos en efectivo que realices en cuentas bancarias, pues también son ingresos, pues no, son gastos que se comparan contra los ingresos y se fueron mayores esos depósitos que tus ingresos, automáticamente esa diferencia es un ingreso fiscal y tendrás que pagar un impuesto sobre él. Oye, pero es que este dinero era lo que me debían o era lo que me pagó alguien que le preste o es lo que quieran, pues a la autoridad no le interesa. Ese es un ingreso fiscal que tendrá que pagar impuestos. El problema es que si en su momento no lo declaramos como tal, pues después tendremos sanciones y estamos incurriendo en delitos fiscales. ¿Sí? Ojo con eso, estamos incurriendo en delitos fiscales. Algunos son simples multas y otros pueden llegar hasta los nueve años de cárcel, ¿no? ¿Por qué? Por delitos fiscales. Esto depende de los montos acumulados en los periodos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque sí estamos o podemos caer en estas discrepancias fiscales muy, muy chato. Y luego vamos a ver lo que son las infracciones fiscales en las que podemos caer. Como les estaba platicando ahorita, hay infracciones y hay delitos fiscales. ¿Hay una diferencia? Bueno, pues a veces la diferencia es como la ligera línea que divide una infracción y un delito que en este caso pues pudiéramos algunas considerarse por los montos acumulados, pero ya la autoridad, acuérdense que ha equiparado la defraudación fiscal igual que el contrabando, igual que algunos delitos mayores, ¿sí? delincuencia organizada, etcétera, y son delitos que en algunos casos no alcanzan libertad bajo fianza o todo ese tipo de cosas que los abogados saben manejar para que no pasen el proceso pues en la cárcel, ¿no? entonces estos delitos fiscales de mayor relevancia tenemos que cuidarlos porque si no entonces podemos estar haciendo algo que nosotros no tenemos la intención o en nuestro proceder no estamos realizando algún delito, pero podemos llegar a esta discrepancia fiscal que aunado con los, dependiendo de los montos y algunas otras actividades que podemos tener en nuestra empresa, podrían considerarse como delitos fiscales y son equiparables literal al contrabando, son equiparables a otro tipo de actividades donde dices oye, ¿cómo es posible que caigamos en ese tamaño de infracciones? Vamos a un corte y ahorita vamos a seguir platicando aquí en el aire de lo que son las infracciones o la diferencia entre infracciones y delitos fiscales. Vamos a un corte, por favor. Gracias. Gracias. Pues así es, aquí tenemos ahorita, yo lo veo con muchos de los clientes en donde al realizar sus actividades normales están cayendo por desconocimiento, por descuido en este tipo de tipificaciones que se pueden considerar delitos y cuando pues a veces no es ni siquiera una intención el de realizar o el de evadir ni siquiera los impuestos en muchas de las veces, ¿no? sencillamente se da porque pues las leyes están muy muy duras en ese sentido. Dice por ahí Daniel, ¿verdad? Que los únicos seguros además de la muerte son los pagos al SAT. Pues así es, es un dicho muy famoso desde desde los griegos creo yo donde decía que lo único seguro aparte de la muerte era los impuestos, ¿no? Acuérdense que al César tenían que pagarle sus los recaudadores en esos tiempos eran una autoridad muy fuerte igual este durante todas las épocas. Entonces pues la parte fiscal la parte de recaudación de impuestos siempre ha sido una parte muy dura y que a nadie nos gusta. Yo creo que a nadie le gusta realizar el pago de los impuestos y menos cuando las tasas son muy altas y no obtienes nada a cambio. Estamos por regresar al aire ya estamos en el aire buenas tardes nuevamente recuerden mi nombre es Guillermo Soria y estamos platicando de la discrepancia fiscal aquí en el 1300 de AM estamos platicando ahorita de que pues dice alguien aquí en los comentarios que lo único seguro además de la muerte son los pagos al SAT dice él pero por ahí decían antes eran los impuestos y ustedes recordarán en la historia que siempre los recaudadores eran hombres de mucho poder precisamente por la función que hacían a nadie a nadie nos gusta el pago de impuestos en México estamos hablando de tasas altas del 30% o más en el caso de las personas físicas pero en Europa por ejemplo hay países que pagan el 40% o más del 40% en impuestos y por ahí alguien me decía una vez bueno pues acá pagamos más impuestos pues sí nada más que allá ni siquiera conocen las escuelas privadas porque el que estudia en una escuela privada es porque de plano es bien burrote porque las escuelas públicas tienen el mejor de los servicios los hospitales todo eso entonces tú con esos impuestos que pagas que es una tasa muy alta tienes asegurados unos servicios pues de primer mundo entonces los pagas hasta cierta hasta cierto punto con gusto el problema aquí en México es que a pesar de ser tasas muy altas de todas maneras nosotros tenemos que cubrir costos y gastos para poder llevar una vida pues más o menos decorosa que pues no no se cubre o debería de cubrirse con los impuestos o sea es imposible pensar que con estas tasas que tenemos de impuestos no tenemos servicios públicos adecuados no tenemos hospitales no tenemos escuelas y todo eso lo tenemos que subsanar de algún modo con gastos y con costos personales entonces aparte del impuesto que estás pagando que te debería dar el derecho a obtener una educación adecuada pues dices no la educación pública que me da no sirve tengo que yo pagar escuelas privadas pero oye este en los impuestos que pago son porque el gobierno va a darnos salud pública pues resulta que no entonces tú también tienes que comprar tu póliza de seguro aún y cuando estás cotizando en el seguro social que ya estés pagando un servicio médico pues resulta que tú tienes que pagar otro servicio médico adicional porque el que te da el gobierno pues no no funciona entonces por eso es que yo creo hay tanta tanta resistencia al pago al pago de los impuestos si tuviéramos si fuera tangible lo que lo que tenemos a cambio por el pago de los impuestos pues a lo mejor lo haríamos con más gusto al final de cuentas yo creo que todo mundo quienes pagamos impuestos aunque nos duele en el alma después de pagarlos como que sentimos así un descanso y dices estoy cumpliendo estoy tranquilo no tienen por qué molestarme aunque para ser sinceros hace mucho que yo ya no tengo ese sentimiento y no porque no estoy pagando los impuestos al revés yo creo que cada vez se pagan más impuestos por lo estricto de las leyes sino por la incertidumbre que te dan las leyes que a pesar de que tú dices quiero pagar mis impuestos quiero pagarlos bien no falta alguna interpretación de un auditor alguna que te estén buscando a ver en qué te equivocaste para que eso te ocasione diferencias fiscales como ahorita lo estamos viendo con las discrepancias fiscales que a lo mejor yo estoy bien estoy pagando mis impuestos y todo se me ocurre prestar mi tarjeta de crédito me depositan los pagos de la tarjeta de crédito en efectivo porque o sencillamente me hacen la transferencia de los pagos de la tarjeta de crédito y resulta que con eso me están generando una discrepancia fiscal que podrá que a lo mejor por el monto pues únicamente es una infracción fiscal que ameritará algunas multas pagar el impuesto que supuestamente se generó por haber realizado esos depósitos en la cuenta o en la tarjeta de crédito y pues oye yo sé estaba tranquilo estaba durmiendo tranquilo porque según yo estaba pagando bien mis impuestos pero resulta que pues por ahí hay algunos artículos que dicen que hice algo que no estaba bien o el hecho de que yo le dé a mis empleados quizás dinero para que vayan a hacer algunos gastos no les dan factura pero como les di el dinero a ellos pues resulta que es un ingreso que tendrá que pagar impuestos o sea que no nada más es no deducible sino que al empleado le va a acumular un ingreso por esa razón los que tenemos de repente que realizar viajes de trabajo pues tenemos que estar muy pendientes de la justificación de los viáticos como estamos platicando ahorita porque si no se justifican los viáticos adecuadamente se convierten en ingresos para la persona que haya realizado el viaje ¿no? estamos tengo ahí una lámina para los que me están viendo por las redes sociales en donde estamos viendo que los delitos fiscales de mayor relevancia están el contrabando y la defraudación fiscal y la defraudación fiscal se clasifica como la la denominación correcta de lo que conocemos como evasión fiscal defraudación fiscal o evasión fiscal consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando errores de la autoridad fiscal el problema que pues a veces los errores los comete uno y la autoridad fiscal lo puede considerar como que estamos haciendo uso de engaños o estamos aprovechando y estamos cometiendo esa evasión fiscal deliberadamente cuando pues en muchas de las veces no es deliberadamente hay tantos cambios en las leyes tantas reglas la miscelánea el código fiscal etcétera etcétera que en algún momento nosotros podemos estar haciendo alguna omisión y eso estaría originando que la autoridad lo considerara así otro tema que quise tocar ahorita insisto por lo que está sucediendo este fin de semana de donde pues están hemos visto que los partidos políticos todos no estoy hablando de blanco ni del rojo ni del azul ni del morado de ninguno todos están en esta guerra de videos y en esta guerra donde se demuestra que están recibiendo recursos de manera no vamos a decir ilícita porque no nos consta pero por lo menos que no se comprobó entonces todos ellos estarían cayendo eso sí podemos yo creo que lo puedo casi asegurar en discrepancia fiscal porque para empezar operaciones en efectivo pues no se deberían de estar realizando y menos en sobres en bolsas y sobres de papel ¿no? este por otro lado si esos si esas aportaciones o ese dinero que reciben una institución privada o pública o un partido político lo que sea lo recibe lo tiene que declarar no importa que lo reciba en efectivo el delito para ellos no va a ser recibirlo en efectivo o sea al final de cuentas yo recibo un dinero en efectivo y lo declaro el problema es ahora sería ahí estaría rompiendo algunas leyes electorales o algo por recibir montos mayores pero ese bueno no es el tema el tema sería ya recibieron esos recursos y ahora ¿cómo nos los gastamos? entonces aquí también podemos caer en que podrían ser dividendos y lo voy a equiparar esto con los ejemplos de las empresas ¿qué sucede en las empresas con los dividendos? ¿qué son los dividendos? los dividendos es cuando pues nos reembolsan o nos regresan o le dan a los socios una parte de la utilidad que obtuvo la empresa ¿estamos de acuerdo? yo soy socio de una persona moral y al final del año la persona moral tuvo una utilidad pues me tienen que dar mi dividendo me tienen que dar mi pedacito de utilidad por lo que gané durante el año el problema es que que estos estas utilidades que me tienen que entregar pues yo las tengo que agregar a mis ingresos como persona física ¿sí? entonces yo tengo que declarar como socio de esa empresa que recibí un dividendo aunque la empresa ya pagó sus impuestos yo como persona física lo declaro en ese momento que me dan el dividendo yo estoy obligado a pagar un 10% del dividendo que me están dando ese se retiene se entrega y ese es no esa cuenta de ese es un impuesto extra que pagamos como personas físicas cuando recibimos dividendos que es el 10% y después sobre el monto yo tendré que declararlo al final del año y hay algunos procedimientos en donde yo acredito el ISR que pagó la persona moral etcétera eso no es el problema aquí el problema es que en el artículo 140 de la ley hay algunos conceptos vamos a llamarlo así como como menciona aquí en la lámina los que lo están viendo en las redes sociales que se asimilan a los dividendos y le tenemos que dar ese tratamiento aun y cuando no sea un dividendo la autoridad fiscal le va a dar ese tratamiento ¿a qué nos referimos con esto? que va a haber algunas erogaciones que puede hacer la persona moral que beneficien de alguna manera al socio entonces la persona moral dice eso es un dividendo y tu persona física socio de la empresa lo tienes que acumular como dividendo inclusive me tienes que pagar la retención del 10% oye pero yo no le di dinero al socio yo sencillamente pagué un gasto bueno pues ese gasto que pagaste y benefició al socio adicionalmente de adicionalmente me vas a dar ese 10% y él lo tendrá que pagar entonces estos son los que le llaman dividendo ficto ¿sí? que también la autoridad del dividendo ficto es que no te doy dividendos en dinero pero pago ciertos gastos para simular o aparentar este que no te estoy dando utilidades pero en realidad si te las estoy dando ¿no? ¿qué buscas con eso? bueno al final de cuentas por ejemplo si yo tengo que pagar la colegiatura de mis hijos yo digo ah pues este que los pague la empresa y lo dice oye pero ese no es un gasto deducible pues déjalo como gasto no deducible que lo pague la empresa oye pero ¿sabes qué? que ese gasto te beneficia a ti de cierta manera porque es un gasto que debería ser un gasto personal entonces eso la autoridad lo va a determinar o te lo va a acumular como un dividendo ficto ¿estamos de acuerdo? lo vas a tener que acumular como un dividendo ficto y tendrás que pagar ese impuesto el problema es que si no lo hiciste en su momento pues tendrás sanciones multas por no haberlo declarado como un dividendo ficto entonces cuando a nosotros nos dan esos como persona moral ahorita vimos como persona física ¿no? bueno todo lo que yo gaste adicional a lo que yo declaro es una discrepancia fiscal yo tengo que aclararla o la autoridad me va a determinar un impuesto y tendré que pagar por ese impuesto podrá ser una infracción o un delito fiscal si a eso le sumo los montos u otras acciones más podría convertirse en un delito fiscal si soy una persona moral pasa lo mismo si la persona moral tiene algunos gastos que están beneficiando a sus socios pues entonces ahora no nada más son gastos que benefician a sus socios a veces hay algunas operaciones que se realizan en la empresa que se pueden convertir en ingresos por dividendos como por ejemplo los intereses de acciones o participaciones de utilidad que les damos es decir si yo le presto dinero a la empresa aquí lo voy a mencionar los préstamos que le hace la empresa a los socios podrían considerarse también un dividendo ficto así como los intereses que le cobran los socios a la empresa cuando le presta y no cumple con algunas reglas entonces esos intereses que le cobre a la empresa podrían considerarse como un dividendo pero me voy a enfocar porque es más difícil que un socio le preste dinero a la empresa lo más común es que como persona moral decimos ah pues hazle un préstamo al socio y ese préstamo al socio si no lo documentamos y cumplimos con los requisitos se va a convertir en un ingreso en un dividendo ficto que tendrá que pagar impuestos por parte del socio que tendrá que pagar ese 10% y adicionalmente lo tendrá que acumular en su declaración anual como dividendos y pagar el impuesto que le corresponda por ese impuesto cuando nosotros pagamos el impuesto en la declaración anual podemos tomar a cuenta o disminuir los impuestos que pagó la persona moral pero si nosotros si resulta que la persona moral tuvo pérdida pues vamos a tener que pagar los impuestos también sin disminuir nada ¿no? vamos a un corte y ahorita vamos a regresar para cerrar este tema de los ingresos por dividendos pero sobre todo por dividendos fictos ¿sale? vamos a un corte y regresamos buenas tardes a los que me están siguiendo aquí en las redes sociales cualquier cosa ahí estoy un poquito desfasado en cuanto a la a la red ya ven que ahora con el exceso de demanda que hay de las redes por los muchachos que están en clases por las compañías que que la verdad ya no saben ninguno ni a cuál irle pues a veces el internet está demasiado lento ¿no? que más quisiera que pudiéramos estar aquí prácticamente en vivo este pero cualquier comentario con gusto aquí estamos ficto gracias Gracias. 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 Pero en las personas morales no. En las personas morales resulta que nosotros, si somos socios de una persona moral, nos tenemos que esperar a que la persona moral nos dé nuestros dividendos. Pero si nosotros realizamos algún gasto que para la autoridad no es un gasto de la empresa, sino que ese gasto favorece a uno de los socios, está como si, para ellos es como si estuviéramos simulando una utilidad que la estamos simulando como si fuera un gasto, ¿no? Y eso lo considera la autoridad como dividendo ficto, ¿sí? O sea, que se dio por hecho, pero no es lo que aparenta. Entonces, ¿cuáles son los que caemos? Porque no quiere decir que todas las acciones que un socio o una empresa realice caigan o sean dividendos fictos. Hay algunas actividades normales de la empresa que nos generan dividendos fictos, como los préstamos a socios. Los préstamos realizados a socios o accionistas de la empresa tienen que tener ciertos requisitos. Si no reímos, reunimos estos cuatro requisitos básicos de un préstamo a un socio. Es decir, si yo como persona moral le presto a uno de mis socios dinero, tengo que reunir ciertos requisitos. De lo contrario, ese préstamo se convierte en un dividendo ficto. Y ojo y tengan mucho cuidado con eso, que esto es lo más común que sucede entre las empresas. Primero, que los préstamos, y viceversa, ¿no? Si los préstamos que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral, que se parte ese préstamo en un periodo menor de un año, eso es bien importante, que el interés pactado, el interés que se vaya a cobrar, sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la Próroga de Créditos Fiscales. ¿Qué es esto? Es decir, cuando tú debes dinero al SAT, cuando no pagas en tiempo tus obligaciones, te cobran un interés fiscal. Ese interés fiscal lo manejamos como la tasa de recargos, por no pagar en tiempo tus impuestos. Y para los que crean que es barato no pagar en tiempo los impuestos, pues resulta que ahorita la tasa de recargos o la tasa de interés fiscal es el 1.47% mensual. Si esto lo anualizamos o lo multiplicamos por 12 para obtener la tasa anual, pues tendríamos que son el 17.64%. Entonces, a veces mal enfocamos y pensamos que, bueno, no le hace que me paguen los recargos, pero a veces hay instrumentos que me salen más barato sacar un crédito que la tasa de recargos. ¿Por qué? Porque es el 17 punto más lo que suma la inflación, que en años anteriores se habían dado alrededor del 4%. A ver, este año, el 3 y el 4, este año yo creo que vamos a superar el 5%. Así que el 17 más el 5 vamos a andar arriba del 20%, 22% la tasa anual de si se atrasan el pago de los impuestos. Pero bueno, lo que estamos hablando es ahorita. Si tú le prestas dinero a un socio, le tienes que cobrar por lo menos el 1.47% mensual. De lo contrario, ese préstamo se convierte en un dividendo ficto. Y ya vimos qué pasa cuando es un dividendo ficto, pues le tienes que cobrar el 10% de entrada de retención. Y segundo, tendrás que declararlo como socio, ¿no? Y luego que efectivamente se cumplan las condiciones, es decir, pues si te voy a hacer un pago mensual, que te haga los pagos mensuales. Si me lo vas a pagar en menos de un año, pues que lo pague en menos de un año. Si resulta que le diste el préstamo a mitad del año y luego no lo declaraste en el año porque dices que te va a pagar en un año, pero después de un año no te pagó, pues entonces en ese momento se tendrá que convertir en un dividendo ficto, aunque le estés cobrando la tasa de intereses y demás, ¿no? Entonces, serían esos. Ahora, esta es la más importante, las erogaciones no deducibles. Erogaciones no deducibles que puede hacer la empresa que beneficien a un socio. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y benefician a los accionistas de las personas morales. Y este concepto puede ser muy grande, muy amplio y estar muy diverso porque aquí podemos hablar desde los viáticos. Es decir, yo soy socio de una persona moral y me voy de vacaciones. Entonces, le pido a la persona moral que me pague esos viáticos, pero resulta que me excedí en los topes por comida, por alimentación, me excedí en los topes por hospedaje, me excedí en los topes de consumo. Por ejemplo, en los viáticos y en los consumos no es deducible las bebidas alcohólicas. Entonces, consumí bebidas alcohólicas en el viaje. Bueno, pues esos no son deducibles. Por lo tanto, eso hace que caiga en estas erogaciones no deducibles que se convierten en dividendos fictos porque yo soy un socio de la empresa. Entonces, gastos no deducibles que beneficien, gastos no comprobados, o un automóvil a disposición del accionista y que éste no cumpla con los requisitos de deducción o los exceda, esa parte, esa parte que es no deducible del automóvil. Fíjense qué delicado es esto. Un socio le entregó un auto que está a nombre de la empresa, pero el auto tiene un tope de 175 mil pesos. La parte que excede es un gasto no deducible en beneficio de un socio. Entonces, la autoridad lo puede considerar un dividendo ficto. Hasta compras, pagos de colegiatura, pagos de gimnasio, pagos de pólizas de seguros, precisamente el día de hoy. No sé si me escuchas por aquí o más tarde me escuchas. Uno de mis amigos y clientes revisando su contabilidad me dice, no, oiga, hago deducible esto. Y era el gasto de seguro de gastos médicos. Entonces, es una póliza de seguros personales, porque no es de la empresa. No cumple con el requisito de que a todos los empleados les paga seguro de gastos médicos. No es una prestación de previsión social. Es un gasto que beneficia únicamente a un socio. Entonces, como estás beneficiando a un socio, caemos en que son no deducibles, pero que estás beneficiándolo y caemos en el pago de gimnasios, los pagos de seguros médicos, los pagos de la tarjeta de crédito, que es muy común que me dices, oye, es que yo estoy utilizando la tarjeta de crédito para cuestiones personales, tú me la pagas desde la empresa. O cuántos no tienen ligada su tarjeta de crédito a la empresa y la empresa le paga, ¿no? Y la empresa dice, bueno, pues es que todos estos gastos fue y se compró ropa, fue y comió, fue, pues son no deducibles y los cargan como gastos no deducibles a la empresa, pero le pagaron la tarjeta de crédito. Bueno, pues todos esos gastos que le están cargando como no deducibles a la empresa, pues resulta que son dividendos fictos. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque entonces todos esos dividendos fictos le van a causar un problema grande al socio y a la empresa. Omisión de ingresos o compras no realizadas, son compras que no se registraron en la empresa. Este, aquí como dice en la lámina que estamos viendo, nos pega dos veces porque nos puede generar un ingreso no deducible o un gasto no deducible, pero aparte le puede generar ese dividendo a la persona física. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con estos dividendos fictos que por un lado, si nosotros como socio de una empresa, de una organización, inclusive les decía yo al principio o hace rato, aunque seamos parte de una organización sin fines de lucro y nosotros dentro de esa organización sin fines de lucro, llámese asociación civil, club deportivo, asociación de vecinos, ¿sí? O sea, es una persona moral y ustedes son socios de esa persona moral. A veces no se dan cuenta, pero cuando se hace una asociación civil, por ejemplo, de un club de vecinos, están siendo parte de esa. Y si entonces hay gastos que te van a beneficiar a ti o no son deducibles, te puede generar el problema de que es un dividendo ficto, ¿sí? Y te va a causar un impuesto tanto a la persona moral como a la persona física. Es muy común que en las asociaciones de vecinos dicen es que es una organización sin fines de lucro, que la hicimos nada más para cubrir los gastos del fraccionamiento. Aguas, porque se pueden meter en un problema muy grande, porque si esos gastos no son deducibles y alguien se benefició de esos gastos, ¿sí? Entonces se convierten en dividendos para esos socios. Decíamos, asociaciones, clubs, inclusive los clubes rotarios, los clubes de beneficencia, que hay muchos, no nada más rotarios, de algún otro tipo, que se organiza, se dan de alta para hacer una asociación porque quieren hacer las cosas bien y resulta que se meten en problemas. Y, por supuesto, pues los partidos políticos, que es lo que está ahorita de moda, ¿no? Que aunque me digan que las cosas no son moches o no son, que son aportaciones, bueno, pues esas aportaciones, si están entrando a un partido político, a una asociación, a un grupo, lo que sea formal, tendrán que haber sido declarados. Y si no fueron declarados, pues ya estás cometiendo una discrepancia fiscal en cuestión de los ingresos, pero también a la hora que te los gastas, puedes estar generando todavía otra infracción, que son los dividendos fictos, porque muchos de esos gastos pueden ser en beneficio de alguna de las personas que es parte o que es socio de eso. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces cuando nos damos, nos registramos en alguna de estas organizaciones, nos registramos como socio, como a veces en las asociaciones civiles, al final de cuentas somos socios de esa asociación. A veces inclusive hasta en los clubes deportivos, somos socios del club deportivo, porque tenemos una acción de ese club deportivo. Y entonces al haber gastos que no sean de la actividad o del giro y que son de otro tipo, pero que sean en beneficio de los socios, pues entonces nos van a afectar y nos pueden estar originando o generando este tipo de sanciones por los dividendos fictos que podríamos ocasionar. Y eso nos podría generar, aparte de multas, sanciones o delitos fiscales que podrían ser muy altos si no tenemos precaución. Entonces, ya como conclusión, estamos por terminar el programa. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Y esperemos que la autoridad y las leyes fiscales sean parejas, que las leyes fiscales sean parejas para todos y que no nos escudemos en ningún tipo de investidura, para que luego digamos que nada más unos y otros no. Entonces, los empresarios estamos batallando mucho, tenemos muchos problemas. La autoridad ahorita nos está, yo digo que es una campaña muy dura de recaudación de impuestos, casi casi tirándole al terrorismo fiscal. Entonces, pues no es justo que por un lado nos aprieten mucho las tuercas y nos estén exprimiendo y por otro lado se esté dilapando recursos o no se estén declarando recursos y se haga lo que se quiera. Yo creo que hay que pagar impuestos definitivamente, tenemos que contribuir, tenemos que cooperar para tener el México que queremos, pero pues también tenemos que entender que la situación ahorita estamos en una emergencia en donde los ingresos no son los normales, donde los gastos son mayores en algunas de las empresas, en algunos rubros estamos gastando más de lo que normalmente deberíamos de gastar para poder cumplir con todos los requisitos que nos ponen las autoridades. Tenemos el personal trabajando a la mitad en algunas empresas, algunas empresas están trabajando con aforos que disminuyen sus ingresos y aún así la autoridad sigue sancionando. Por ahí el gobierno del estado, quiero felicitar en el sentido de que a los hoteles y algunos les ha condonado algunos impuestos, pero por otro lado sí, con tristeza veo que están mandando también el gobierno estatal cartas de invitación a los dos días que se venció un impuesto ahorita que pues la verdad las empresas están batallando para conseguir y obtener los recursos, inclusive para cubrir sus costos fijos y sus costos normales, ¿no? Los gastos de nómina y todo eso están batallando para cubrirlos y luego tenemos que suceda eso, ¿no? Entonces sí es un problema muy fuerte que tenemos que cuidar y que tenemos que estar pendientes. Con esto, pues nos despedimos el día de hoy. A ver, vamos a ver qué sucede durante esta semana en cuanto a todo esto. Es un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa, aquí estamos, Guillermo Soria, me pueden encontrar en Facebook a través de Solo Negocios Radio y recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.